¿Cuál es tu color favorito? ¿Rojo, amarillo, violeta o naranja? ¡Mira el nuevo video de WooHoo sobre situaciones graciosas de Among Us en la vida real! ¿No podemos dejar de jugar? ¿En casa, en el sofá? ¿Durante una clase aburrida? ¿En medio del almuerzo? ¿Y en cuanto abrimos los ojos en la cama? ¡Among Us! ¡Vamos a jugar! ¿Soy nueva aquí? ¡Oh, un gran botón rojo! ¡Debe ser importante! ¡Oh, genial! ¡Me alegro que estén todos aquí! ¡Soy Kelly! ¡Voy a jugar con ustedes! ¡Encantada de conocerlos! ¡Y eso es todo! ¡Estábamos ocupados! ¡Una tarea con tarjeta! ¡Es fácil! ¡Solo debo deslizar la tarjeta! ¡Eso fue demasiado rápido! ¡Y eso fue demasiado lento! ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Oh, te arrepentirás! ¿Quién está aquí? ¡Sabotaje! ¡Oh, no! ¡Apresúrate! ¡Corre! ¡Aquí está el amarillo! ¡Puso una pegatina con el código incorrecto! ¡Impostor! ¡Ahora es el momento del sabotaje! ¡Oh, oh! ¡Debo poner el código! ¿Qué? ¡Es muy largo! ¡No tengo tiempo para poner todos estos números! ¡Más rápido! ¡Creo que eso es todo! ¡Oh, no! ¡Más números! ¡Mami! ¡No puede ser! ¡Ups! ¡Juguemos! ¡Hola, chicos! ¿Por qué mi apodo aparece en rojo? ¿Se supone que debería ser así? ¡Ja! ¡Eres el impostor! ¡Eso fue fácil! ¡Adiós! ¡La próxima vez debería leer las reglas del juego! ¡Shh! ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? ¡Una señal de suelo mojado! ¡No quiero ser simplona! ¡Tengo un accesorio nuevo perfecto! ¡Ah! ¡Está resbaladizo! ¡Ups! ¡Creo que ese letrero estaba aquí por una razón! ¡Lo siento, Violeta! ¡Rojo! ¿Eres tú? ¡No, no, no, no! ¡No soy el impostor! ¡Shh! ¡Oh, no! ¡El impostor está cerca! ¡Debo esconderme! ¡Rápido! ¡Este taburete es el color perfecto! ¡Me pondré cómodo! ¡Violeta se esconde aquí en alguna parte! ¡Eso es raro! ¡No puedo verlo por ningún lado! ¡No puedes esconderte por mucho tiempo! ¡Uf! ¡El camuflaje es mi talento! ¡Y el violeta es mi color favorito! ¡Shh! ¿Cómo puedo resolver este problema? ¡Estoy tan confundida! ¿Por qué soy tan tonta? Oye, Rojo, ¿necesitas ayuda? Pon estos números en lugar del código. ¡Oh, gracias, Amarillo! ¡Me salvaste! No exactamente. ¡Estás fuera, Rojo! ¡Shh! ¿Qué debo ponerme? ¿Esto? ¿O esto? ¿O tal vez esto? ¡Ya probé todo! ¿Cuál me queda mejor? ¿Quizás este? ¡Oh, amo esto! ¡Me quedaré con lo que se ve bien! ¿Qué debo ponerme? ¡La selección es enorme! ¡Oh! ¿Por qué perder el tiempo pensando? ¡Useré papel higiénico! ¡Perfecto! ¡Un cadáver! ¡Reunión ahora! ¡Estoy seguro de que es Rojo! ¡Estoy 100% seguro! ¡Y estoy seguro de que es Violeta! ¡Él es quien encontró el cuerpo! ¡No me importa contra quién votas! ¡Tonto! ¡Tienes que elegir a un impostor! ¡Está bien, naranja! ¿Quién es el asesino? ¿Rojo? ¿Qué piensas? Todos parecen sospechosos. Estoy votando por todos. Porque soy una tramposa, así que puedo hacerlo. ¡Disfruten el espacio exterior, chicos! Vamos a ver estos cables. ¿Dónde debería enchufar este? ¡Espera! ¡Quédate quieta, naranja! ¿Amarillo o azul? ¡Lo intentaré! ¡Impresionante! ¡Ni siquiera me ensucié las manos! ¡Qué suerte! ¡Vamos! ¡Oye, Violeta! ¡No lo hagas tan obvio! ¡Qué impostor tan malo eres! ¿De qué están hablando? ¿Chicos? ¿Qué veo aquí? ¡Sombreros a juego! ¡Eso es tan grosero! ¿Cómo te atreves? ¡Hay un imitador entre nosotros! ¡Ah! ¡Eso es mío! ¡Lo elegí primero! Chicas, tal vez no deberíamos pelear así. Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos. ¡Cállate, amarillo! ¡Ese es nuestro problema! ¡No te daré mi planta! ¡Quítatelo, naranja! ¡Te queda mal de todos modos! ¡Espera! ¡Ronda es la impostora! ¡A quién le importa! ¡Sí! ¡Finalmente! ¡He llegado a la tarea! ¡Este número! ¡Sí! 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 ¡Ahí está violeta! ¡Esto es aburrido! ¡Hagámoslo otra vez! ¡Botón de reunión de emergencia! ¡Hola! ¡Miren lo gracioso que es este pequeño! ¡Rojo! ¡Para! ¿En serio? ¡Casi había terminado con mi tarea! ¿Qué deseas? ¡Ustedes son tan aburridos! ¡Todo el mundo debe ver esto! ¡Hola! ¡Miren mi nuevo sombrero! ¡Lo elegí yo misma! ¡Vamos a votar! ¡Es unánime! ¡Guau! ¡Eso significa que gané, ¿verdad? ¡Eso es tan genial! ¡Gracias, chicos! ¡Son los mejores! ¿Y salir al espacio es mi premio? ¡Hurra! ¡Shh! ¡Sí! ¡El código funcionó! ¡Soy el mejor! ¿A dónde lleva esto? ¡Eso es interesante! ¿Qué es ese botón blanco y negro? Nunca había visto uno como ese antes. ¡Vamos a intentarlo! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿De qué color es este cable? ¿Cómo es esto posible? Ahora, ¿cómo podemos averiguar de qué color son los demás? ¿Puedes ver algo? ¡Esto es tan injusto! ¡Ella es la impostora! ¡Oh! ¡Cállate! ¡Es obvio que gano! ¡Shh! ¡Oh! ¡Hola! ¿De quién es esto? No es mío y no es mío. Debe ser una trampa. ¡Ah! ¡Esto es demasiado aterrador! ¿Te gustaron los divertidos momentos de Among Us? Entonces comenta a continuación si juegas a la Among Us y por qué te gusta tanto. Y chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y hagan clic en la campana. No se pierdan los divertidos videos nuevos de WooHoo.